Ahora les voy a enseñar que es cosa, como se mata el gusano Como reggaetón, se levanta la mano, haciendo un movimiento sexual Ahora como reggaetón, como trap, como trap, como trap Y como se mata el gusano, el gusano se mata así, se mata así, se mata así Se mata así, se mata así, se mata así Así, 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 así Muere, gusano, muere 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 ¡Eh! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Suéltalo, pa' eso! Y ahora les voy a enseñar ¿Qué cosa? Cómo se va de un sábado Se levantan las manos Haciendo un movimiento sexual Y ahora les voy a enseñar Cómo se va de un sábado Se levantan las manos Haciendo un movimiento sexual Como trap, como reggaetón El gusano se mata así 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 Acaba Se acaba Acaba Acábalo 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 Entonces ya no se mata así, se mata así, se mata así Fue es, ya no hué es, uy ya no hué es, uy ya no hué es Se acaba, se acaba, se acaba Se acaba, se acaba, se acaba Se acaba, se acaba Se acaba, 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 se acaba Se acaba, se acaba, se acaba 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 Se acaba, se acaba, se acaba Se acaba, se acaba Se acaba, se acaba, se acaba 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 Se acaba, se acaba